Bueno, en principio agradecerle a Pedro que en la parte final del año más importante de su carrera, como bien decía Alfonso, y bueno, un año larguísimo porque empezó sobre el final del 2022 y todavía lo tiene jugando hoy en Montevideo, viene y con esta intención, ser solidario con las instituciones de la ciudad de Luis, agradecerle por supuesto al club, que parece viernes 1 de diciembre dispone desde las 18.30 todas las instalaciones del tenis y bueno, efectivamente todo lo que se recaude tiene como destinatario entidades de bien público de la comunidad que oportunamente se va a ir informando qué recursos de cada área, porque habrá cantina, habrá ingresos de sorteo, habrá ingresos por inscripciones, para que se den una idea, bueno, hay muchísimos premios desde bicicletas, cascos, mates, hasta ropa, recién observamos ahí la raqueta del Peque Schoarman, la ropa de Schoarman, hay ropa de Cerúndolo, la camiseta de Argentina firmada por todos los jugadores, hospedaje en el Howard Johnson de Villa General Belgrano, órdenes de compra de negocios locales, bueno, muchísimos premios y bueno, todos los que participen de ese evento tendrán chance de llevarse, bueno, algunas reliquias, imagino que se ve la raqueta de Schoarman o de Pedro, porque va a haber sorteo también de la raqueta de Pedro, se van a dar una gran alegría. Pero fundamentalmente destacar esto de Pedro, en su año más importante, un año agotador, porque lo tiene hoy jugando casi su torneo número 29, viene Belvili y cierra esta temporada acá.